El gobierno revolucionario ha logrado diversificar las relaciones con varios polos de poder en el mundo. Ya no somos un país netamente dependiente de un sistema de comercio con los Estados Unidos. Eso ha permitido, entre otras cosas, la integración a una serie de naciones, el poder tener relaciones directas con países como Rusia, el tema de China, la creación de espacios para la integración latinoamericana, el ALBA, la UNASUR. Una serie de acciones que desde la revolución bolivariana se han generado para el mundo, no solamente para el desarrollo de los venezolanos, la política exterior, un área estratégica. Así es. Fíjate que en ese tema de la política exterior, el presidente Chávez inauguró una forma distinta de hacer política exterior. Y no solo en Venezuela. Inauguró para el mundo una forma distinta de hacer política exterior. Donde lo que se usaba, lo tradicional, lo que enseñan en las academias de estudios internacionales, era que tú tenías que decir las cosas, las cosas se decían políticamente, entre comillas, ¿no? Decir las cosas políticamente es que tú las dices. Tú puedes estar insultando a alguien, pero esa persona, solamente los que entienden, saben que lo estás insultando, los que conocen el ambiente diplomático. Lo dicen en un lenguaje, como uno dice coloquialmente, lo dijeron cochino en lenguaje diplomático. Bueno, el presidente, entre otras cosas, bueno, ese lenguaje era destinado a que no lo entendieran los pueblos, que lo entendieran solo los de las academias. Bueno, el presidente inauguró un lenguaje, también, para que la diplomacia sea un problema de los pueblos, inauguró un lenguaje, además de una política internacional, un lenguaje, empezando por el lenguaje, donde lo importante es que los pueblos entiendan lo que se está diciendo. Cuando el presidente se paró allá, en las Naciones Unidas, ¿te acuerdas aquella famosa frase que se paró y dijo, epa, que igual la sufre? Ese mensaje no era para los diplomáticos, ese mensaje era para los pueblos. Porque él quería que el tema, y está buscando, y ha sido su política, que el tema de las políticas internacionales no sea un tópico solo para académicos, sino que sea un tópico para los pueblos. Y luego, cuando las relaciones internacionales, recuerda que el principio, dentro de los esquemas de relaciones internacionales, es que entre dos países no hay amistades, sino intereses. Esa es la vieja escuela. El presidente Chávez demostró que entre los países, entre los pueblos, hay amistades. Y que se puede hacer política exterior, se puede hacer incluso intercambio comercial exterior, sobre la base de la amistad y la satisfacción con necesidades, más que, y en lugar que, simplemente los intereses, que normalmente son intereses asociados a los negocios, a la acumulación de capital, a la rentabilidad de los capitales. Justamente ese principio parecieran apelar sectores de la oposición, cuando critican, de la manera que lo hacen, la solidaridad del gobierno revolucionario hacia otras naciones. El presidente de la República ayer mencionaba el tema, por ejemplo, de Cuba, que se envían 90.000 barriles de petróleo diariamente. Pero, ¿cuánto se ahorran los venezolanos por el trabajo que realizan los 33.000 médicos cubanos, o cooperantes cubanos, en nuestro país? Si nosotros le pidiéramos a cualquier país del mundo, a Estados Unidos, ¿cuánto nos cobrirían por mandarnos 33.000 médicos aquí, a Venezuela? A compartir con el pueblo, incluso a dormir con el pueblo. Yo no quisiera ni pensar, ¿cuál sería la factura que nos pasaría a Estados Unidos por esos médicos? Bueno, primero, Estados Unidos no tiene cómo mandar 33.000 médicos a Venezuela. No importa cuánto se les pague. No existe con qué... ellos no pueden hacerlo. No los tienen. No los tienen porque ellos no se han formado para servir al pueblo. Se han formado para hacer negocios, incluyendo con la salud. Pero, ¿tú te imaginas cuánto costaría eso? Y ahí es un tema importante también en el tema de las relaciones internacionales. Ahí, en las relaciones internacionales también, los intercambios pueden ser de una naturaleza distinta que simplemente el intercambio por razones económicas o financieras o de acumulación de capital. Es decir, el valor de uso está por arriba del valor de cambio cuando tú defines unas relaciones internacionales de naturaleza distinta. Incluso yo diría de naturaleza socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que en esas relaciones, cada quien da según lo que puede dar y cada quien recibe según lo que necesita recibir. Entonces, no cabe duda de que nosotros no podríamos pagar a Cuba lo que Cuba nos está dando en materia, por ejemplo, de salud. Bueno. Pero no cabe duda de que Cuba está recibiendo, de alguna manera, está beneficiándose, entre comillas, del petróleo venezolano. Porque los yanquis no le iban a dar petróleo a Cuba, porque Cuba es un país bloqueado. ¿Ven? Un país con esas enormes ventajas desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la vocación social del pueblo cubano y del gobierno cubano. Eso no tendríamos nosotros cómo pagarlo. Y lo estamos pagando muy, muy barato. Si lo comparáramos a presión de cambio, a presión de mercado, no habría cómo pagarlo. Sin embargo, estamos recibiendo ese servicio que no lo podemos suplir a nuestro pueblo internamente. Fíjate cómo incluso cuando tú atas el tema de las relaciones internacionales, lo atas al tema social, al tema petrolero, etcétera, encuentras que hay una perfecta armonía en todo lo que es las políticas sociales, las políticas internacionales, las políticas de relaciones internas, etcétera, etcétera.